Amados, bienvenidos una vez más a este nuestro servicio de oración del domingo por la mañana. Es una bendición que estemos juntos nuevamente. Gracias al Señor. Él continúa proveyendo para nosotros los medios, los lugares, el tiempo necesario para que podamos juntos adorarle. Quiero recordarles que estamos realmente unidos, no por el lugar físico en el que nos encontremos, sino porque el Señor es bueno, su poder es real, la presencia de Dios, el Espíritu Santo realmente está aquí y ahí en donde usted esté. Y estamos juntos con la Iglesia Universal adorando al Señor en esta mañana. Qué bueno que nos acompañan. ¿Puede ver el título del serbón? Estoy muy complacido contigo. Creo que todos estamos de acuerdo que esta frase, escuchar esta frase, estoy muy complacido contigo, produce en nosotros una satisfacción especial, llena nuestro corazón de cierta manera. Cuando lo escuchamos, sobre todo de alguien que tiene autoridad sobre nosotros, o de alguien que nos importa mucho, con quien tenemos una relación muy cercana, esta frase, hermanos, nos llena, hace que nuestro corazón rebose de alegría. Cuando la escuchamos de nuestros jefes en el trabajo, cuando la escuchamos de los profesores, del coach, cuando la escuchamos de nuestros padres. Esta frase es de mucho significado para todos nosotros. Cuánto más escucharla directamente de nuestro Dios. Cuánto más escuchar al Dios trino del universo que nos dice a nosotros, a usted y a mí, que nos dice, sí, estoy muy complacido contigo. Ciertamente debería o debe, debe de llenar nuestro corazón de alegría. Y la pregunta es, ¿realmente Dios, acaso Dios podría decir esto de nosotros? Porque usted y yo conocemos nuestras circunstancias, sabemos los problemas que tenemos y podemos preguntarnos, ¿acaso Dios realmente va a decir esto de nosotros? Los invito a que abran sus Biblias en Lucas, por favor. Capítulo número 3, vamos a estar considerando los versículos del 1 al 22 y la lectura de esta mañana. Este es el ministerio de la palabra del Señor. La lectura son solamente los versículos 21 y 22. Si me lo permite, lo voy a leer en inglés. Está en la pantalla en español, empezando en el versículo 21. Now, when all the people were baptized, and when Jesus also had been baptized and was praying, the heavens were opened, and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove, and a voice came from heaven, you are my beloved son, with you I am well pleased. La palabra de nuestro Señor. Hermanos, al considerar Lucas capítulo 3 y los versículos del 1 al 22, es el sermón de esta mañana, el resto del capítulo va a ser el sermón del siguiente domingo. Al considerar este pasaje, hermanos, al seguir buscando nosotros en las Escrituras, cuáles son las implicaciones de la encarnación, cuáles son las consecuencias de que Dios, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo carne como nosotros, tomó nuestra naturaleza sin el componente del pecado, tomó una naturaleza perfecta. ¿Cuáles son esas implicaciones de que Jesucristo, quien es Dios mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo hombre, se sujetó a estas limitaciones, sufrió esta humillación voluntariamente, se presentó como, y llegó a ser nuestro reemplazo perfecto, nuestro sacrificio perfecto. ¿Por qué hizo todo esto? ¿Y cuáles son las implicaciones? El texto nos va a decir, hermanos, que en este caso, las implicaciones de la encarnación, hermanos, muy particularmente, es que la gracia del Señor, el favor de nuestro Dios hacia nosotros, hacia los que le pertenecemos, hacia aquellos que el Señor ha seleccionado para ser salvos, su gracia, esta gracia que salva, siempre ha existido, ha sido eterna, desde antes de la fundación del mundo, desde antes del inicio del tiempo, el Señor decidió tener su favor, o darnos su favor, darnos de su gracia, extender esa gracia hacia nosotros. Y esta gracia, aparte de ser eterna, aparte de que nunca, nunca, nunca va a cambiar, no va a dejar de ser, hermanos, esta gracia, debido a esta gracia, nuestro Señor consigue su objetivo. Los resultados de esta gracia, no solamente son certeros, van a suceder, los resultados de esta gracia son perpetuos, siempre también van a permanecer, van a estar para siempre. Es lo que el texto nos dice, es lo que vamos a entender, o lo que se nos va a presentar del texto, y estos resultados de los que estoy hablando, de los que hablo del texto, muy particularmente son dos. La gracia del Señor, que Él decidió darnos desde antes de que iniciara el tiempo, la gracia eterna del Señor, produce resultados perpetuos. ¿Cuáles son estos resultados? Al menos dos, aquí encontramos en el texto. Por un lado, tenemos cómo el Señor nos va a purificar, nos va a bautizar en el Espíritu y un fuego, y por otro lado, tenemos la aceptación de Dios para nosotros. Dios nos acepta, nos recibe, la Biblia dice, nos adopta, pasamos a ser de enemigos de nuestro Dios, a ser hijos de Dios, parte de la familia. Purificación y aceptación. Eso es lo que el Señor consigue, debido a su gracia en nosotros. Hermanos, este es un gran mensaje realmente. Este es un mensaje que debe de llenarnos de esperanza y de alegría. Espero, es mi oración, ha sido mi oración esta semana, que este mensaje sea de bendición para usted, tanto como lo ha sido para mí. Y ciertamente le doy gracias al Señor por su palabra, por lo que dice, por su verdad, porque realmente, hermanos, necesitaba yo escuchar este mensaje de nuestro Señor. Ha sido una semana larga, difícil, podemos ver todos los problemas que tenemos a nuestro alrededor, los problemas que están por venir, no solamente como congregación, no solamente como denominación, pero también como sociedad, como país. Y necesitamos escuchar, es la verdad, no solamente es para, como se dice vulgarmente, echarle ganas. Este, hermanos, es la verdad. pude invertir algún tiempo considerable, estudiando la palabra, orando, preparando este mensaje. Es un gran mensaje, ha habido mucho que se ha invertido en este, en este sermón. Sin embargo, hermanos, necesitamos la ayuda de Dios para entender. Necesitamos la ayuda del Señor para recibir este mensaje, para que las distracciones sean removidas. Así que les ruego que oremos juntos. Esto es lo que llamamos la oración de invocación, la oración de iluminación, más que de invocación, de iluminación. Le pedimos al Señor que venga y nos permita entender. Así que juntos, ahí en donde esté, con su familia, ahí en el lugar en donde se encuentre, oremos juntos, por favor. Nuestro Dios, venimos a ti, te damos las gracias, porque has provisto una vez más. Te alabamos, Señor, porque eres bueno. Ayúdanos en esta ocasión a adorarte, adorarte bien. Ayúdanos a poner atención, ayúdanos a recibir tu mensaje, ayúdanos a ser transformados con tu verdad. Háblanos, Señor, Santo Espíritu, ayuda a que tus siervos escuchen. Ten compasión de nosotros, ilumínanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Antes de continuar, déjeme dos cosas, hermanos. Primero, quiero darles la bienvenida también a aquellas personas que tal vez por primera vez están acompañándonos en estos servicios en línea. Qué bueno que lo ha podido estar aquí con nosotros. Quiero que sepa, perdón, quiero que sepa que la persona que le haya invitado a ver este video, a ver este, participar en este servicio de adoración, esa persona le debe una comida, ¿ok? Esa persona le va a invitar a comer y le va a hacer algunas preguntas, su opinión sobre nuestros servicios, sobre nuestra iglesia, qué es lo que usted opina. Y esperamos poderlo verlo en persona. Esperamos que nos acompañe en persona, ahora que estas reglas de distanciamiento social sean relajadas. Dios lo permita el primer domingo de mayo. Dios quiera que podamos estar juntos. También gracias si participó en el viernes de oración y ayuno. Qué bueno. Necesitamos buscar al Señor con estas disciplinas espirituales. Necesitamos rogarle al Señor que nos bendiga. Necesitamos disfrutar del Señor íntimamente en la oración y en el ayuno. Si lo pudo hacer, qué bueno. Si no, prepárese en dos semanas más. El primer viernes de mayo lo vamos a volver a hacer. ¿Ok? Hermanos, entonces Lucas capítulo 3. Empezando en el versículo número 1, del versículo número 1 y hasta el versículo número 20, tenemos aquí el ministerio de quien es conocido como Juan el Bautista. Juan el Bautista es una persona muy interesante. Utiliza frases bastante rudas, como por ejemplo ustedes generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Por ejemplo, dice el hacha ya está en la base del árbol, a la raíz del árbol para cortarlo. Juan el Bautista habla sobre el bautismo que está por venir de parte de aquel que es más grande que Juan. Él mismo lo admite. Y este bautismo es en el Espíritu Santo y en fuego. Juan el Bautista es una persona, es un personaje histórico bastante interesante. Por la manera en que habla, por la manera en que se viste, se vestía de una manera bastante peculiar. Su dieta, lo que comía, era también bastante peculiar. Y tenemos aquí a este hombre que es el predecesor del Señor Jesucristo, del Mesías. Y lo que debemos nosotros de recordar, lo que debemos de ver, hermanos, lo que debe ser importante para nosotros, es el hecho de que Juan el Bautista es la personificación del cumplimiento de una promesa del Señor en el Antiguo Testamento. En lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, se prometió a un profeta como Elías que iba a venir antes de que llegara el Mesías. Y la Biblia nos dice que ese profeta es Juan el Bautista. Juan el Bautista, técnicamente, podemos considerarlo como el último de los profetas, del Antiguo Testamento. La manera en que habla, la manera en que se viste, la manera en que está presentando el mensaje del Señor, es muy semejante, no solamente a los profetas del Antiguo Testamento, muy particularmente a Elías. Porque Elías fue llamado por el Señor para predicar arrepentimiento, para llamar al pueblo del Señor de regreso a él. Y aquí lo vemos una vez más. No estamos hablando de la encarnación, me refiero a reencarnación, no estamos diciendo que Elías regresó de una manera física, es la misma persona, no. Es en el mismo estilo, es en el espíritu de Elías, es en la manera en que este profeta del Antiguo Testamento se comportaba. Vemos aquí a Juan haciendo lo mismo, y es el cumplimiento de esta promesa. Entonces, hermanos, tenemos aquí una indicación. Las Escrituras nos dicen que estos dos componentes que llamamos, estas dos partes de la Biblia que llamamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, realmente están conectados, están íntimamente relacionados. Que hay una continuidad entre lo que se dice en el Antiguo Testamento y lo que se cumple en el Nuevo Testamento. No son dos documentos separados, sino que están juntos. Vemos una continuidad en la promesa del Señor, vemos una continuidad en el pueblo del Señor. Y Juan es la confirmación de esto. Las Escrituras nos están diciendo que en el Antiguo Testamento tenemos sombras y tipos, ejemplos de lo que está por venir. Y vemos el cumplimiento de muchas de esas promesas en lo que llamamos el Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos esto? ¿Por qué es importante declarar esto? Hermanos, es importante porque quiere decir entonces que la encarnación del Señor Jesucristo, la encarnación de Dios, no es un accidente, no es un plan medio cocinado que se preparó en el último instante, no es una respuesta desesperada o emocional. Emocional me refiero a que al calor del momento el Señor decidió venir a lidiar con nuestro problema del pecado. No se trata de eso. Lo que nos dicen las Escrituras, hermanos, es que la implicación de la encarnación, o al menos esto que estamos viendo ahorita, en este pasaje, implica que el deseo de nuestro Señor de favorecernos, de ayudarnos, de cuidarnos, de bendecirnos, lo que llamamos su gracia, el deseo de concedernos su favor ha sido desde siempre. Desde antes, hermanos, incluso antes de que se fundara el mundo, el Señor decidió que nos iba a amar, que iba Él a hacer lo necesario para redimir, para pagar por nosotros, para sacarnos de la oscuridad y traernos a su luz admirable. Siempre ha sido así. Ese siempre ha sido el plan de nuestro Dios. La encarnación implica que su gracia, su favor, el favor de nuestro Dios, es desde siempre. Esto debe darnos mucho consuelo. El saber que el favor de nuestro Señor hacia nosotros no es algo temporal, no es algo que está de moda, no es algo que haga solamente por cierto tiempo, sino que siempre ha sido así. Y para demostrarlo, el Señor se hizo hombre. Dios mismo caminó entre nosotros, y voy a insistir, se hizo hombre de manera perfecta. Esto es, sin el pecado. Entonces, debemos de nosotros tener confianza, esperanza, certeza de que este favor del Señor hacia nosotros, su gracia, siempre va a estar ahí. Ahora, su gracia, hermanos, su favor, es algo único. No es único, completamente diferente a cualquier favor que usted y yo hayamos recibido. Todo el mundo hemos recibido favores, ¿cierto? Todo el mundo hemos hecho favores también, los hemos dado. Pero este es muy particular. Es más que solamente buenos deseos. Es más que una promesa que depende de otra cosa o de alguien más. Es mucho, mucho más que eso. Este favor, hermanos, que el Señor nos está mostrando a través de su encarnación, este favor, hermanos, tiene un objetivo, consigue algo. El favor de nuestro Señor, lo que llamamos su gracia, garantiza que Él va a llevar a cabo su obra en nosotros. Una vez más, no se trata solamente de buenos deseos. no se trata solamente de decir a ver si lo puedo cumplir. No, el Señor lo promete por su gracia, promete y lo cumple. Entonces, una vez más, nuestro corazón debe de estar cimentado, afirmado por esta realidad. Que la gracia del Señor ha sido desde siempre y esta gracia es productiva. Va a traer los resultados que el Señor ha planeado y como dijimos al principio, estos resultados, los resultados de esta obra en nosotros son perpetuos. Eternos, perpetuos, hermanos, estas son palabras que aplican a nuestro Señor. Esa es la manera en que el Señor hace las cosas. De hecho, esa es la única manera en que el Señor hace las cosas. Cuando Él cumple una promesa o cuando Él hace una promesa o cuando Él dice que va a hacer algo, está basado en su carácter. El Señor nos da y lo dice, no, ya me caíste mal y nos quita. Una vez que el Señor nos da de su favor, ese favor del Señor va a estar con nosotros, ese favor va a producir resultados en nosotros y podemos darnos cuenta que este favor, esta gracia es eterna porque la encarnación de nuestro Señor así lo implica, que siempre ha pensado el Señor hacerlo de esta manera. Entonces, ¿cuáles son estos favores? Perdón, ¿cuáles son estos resultados de la gracia del Señor, del favor del Señor en nosotros? Bueno, primero, como nos dice el texto, primero, hermanos, es este bautismo del que habla Juan. Dice, yo los bautizo en agua pero viene uno que es más grande que yo, el cual no soy digno de atar siquiera sus sandalias, las correas de sus sandalias. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y obviamente aquí está hablando del Señor Jesucristo y este bautizo en el Espíritu Santo y en fuego, hermanos, otra vez, imágenes, ilustraciones del Antiguo Testamento porque sí, en el Antiguo Testamento también se habla del Espíritu Santo y esta idea, esta distinción que está haciendo Juan. Juan está diciendo, yo los bautizo en agua, es una señal externa, es algo que todo mundo está viendo porque pero viene alguien que los va a bautizar de una manera interior, alguien que los va a marcar como suyos, alguien que los va a hacer que se identifiquen con él, que eso es el bautismo de cierta manera y podemos hablar de esto en otra ocasión sobre el sacramento del bautizo, pero lo que Juan está diciendo es de que viene alguien, el Señor Jesucristo, quien va a bautizar a su pueblo con el Espíritu Santo y fuego. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo va a purificar a los que son de él, los va a hacer que su corazón, el corazón de ellos, tenga una inclinación hacia la santidad. Podemos escuchar aquí ecos del libro de Ezequiel, ecos del profeta Jeremías, esta promesa de que el Señor va a lidiar directamente con el corazón de su pueblo y lo va a purificar. Y eso es lo que tenemos aquí, hermanos, es esta promesa que el Señor va a cumplir debido a su gracia de purificarnos, de prepararnos para su presencia, de darnos en nuestro corazón una inclinación hacia la santidad. No quiere decir, no quiere decir, hermanos, que automáticamente somos perfectos. No quiere decir que automáticamente somos santos por completo. Lo que sí quiere decir es que el Señor obra en nuestros corazones y nos permite tener esta inclinación hacia lo que es santo, hacia lo que lo complace a él. Esta santidad, hermanos, no viene como resultado de su obra, la obra de usted y la obra mía, de que le echemos ganas, de que nos portemos bien, no viene de allí. Esta santidad es externa a nosotros y el Señor la obra en nosotros debido a su gracia y la encarnación demuestra, implica que esta gracia ha sido de siempre. Entonces, es el Señor quien produce este resultado en nosotros, nos da esta inclinación hacia lo que es santo porque él nos bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Nos cambia, nos purifica, nos refina, dice la palabra. Otro de los resultados descritos también aquí en este pasaje, hermanos, es que el Señor nos acepta. Y en español tengo un problema con esa palabra, aceptar, porque pareciera que estoy diciendo que el Señor ok, I guess, come in, pásale, ya ni modo, o así va a ser siempre. Suena para mí un poco derrotista, que voy a aceptar que suena así porque no puedo cambiarlos. Obviamente, lo estamos diciendo, el Señor puede y lo hace, nos cambia, nos santifica. pero más que eso, hermanos, el Señor nos recibe en su familia, nos adopta, nos hace sus hijos e hijas. El Señor, entonces, nos acepta delante de Él y nos acepta delante de Él porque Él paga por nuestros crímenes. Nuestro pecado, hermanos, es un crimen cósmico, es del tamaño del universo y más allá. y merecemos cierto castigo y el Señor lo que hace, provee el sacrificio perfecto que es Él mismo, paga nuestro pecado en la cruz, por eso, ese es el fundamento legal para perdonarnos, nos perdona, pero no dice esto el Señor, sigue tu camino, ya, te perdono, tú por allá, yo por acá, no, al contrario, nos trae cerca de Él, nos acepta delante del Señor. Aquí, en el texto que leímos, hermanos, está el enfoque principal del mensaje y es al final del pasaje, en el versículo 22, que nos dice que entonces descendió el Espíritu Santo en forma física, en forma corporal, como una paloma y una voz del cielo vino y dijo, tú eres mi Hijo amado, contigo estoy muy complacido, en ti tengo complacencia, complacencia. Este es un pasaje muy interesante, hermanos, porque, primero, notemos que la Biblia no dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, nos dice que descendió en algo parecido, no dice que era una paloma, exactamente, dice que descendió el texto, para qué adivinarlo, ¿cierto? Dice que en forma física, como si fuera una paloma y esa frase, hermanos, tiene otra vez ecos de las promesas del Antiguo Testamento. Vemos a Dios el Hijo siendo bautizado, cumpliendo con todos los requisitos de la ley, con todos los requisitos legales, aunque él no tenía por qué, pero lo hizo por su gracia, para tu beneficio, para mi beneficio. Vemos a Dios el Hijo, vemos a Dios el Espíritu Santo descender de una forma corporal y escuchamos, o se escucha, escucharon ellos la voz de Dios el Padre, que dice, en ti tengo complacencia, tú eres mi Hijo amado. Esto también es de significancia o es importante, no solamente porque tiene ecos del Antiguo Testamento, la manera en que el Espíritu desciende, sino porque en la tradición de ciertos maestros de la ley, de ciertos rabís, hermanos, lo que se le decía a la gente es de que es bueno o sería bueno al menos, deberíamos de darnos por bien pagados, como se dice vulgarmente, si al menos escucháramos el eco de la voz de Dios. Olvídate, dicen ahí, olvídate de escuchar la voz de Dios, eso no va a pasar. Estamos tan alejados de Dios que nunca la vamos a escuchar, sin embargo, si alcanzamos a escuchar su eco, el eco de su voz, uff, qué gran bendición. Aquí el texto claramente nos dice, esta es la voz de Dios. Dios está con su voz afirmando la totalidad de esta verdad. Está diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, en ti estoy muy complacido. Y esta palabra, muy complacido, es una sola palabra en el original, de hecho, y lo que implica es que la persona que está hablando tiene un gran, gran, gran deleite en la persona de quién está hablando o de lo que está hablando, que es una satisfacción completa, absoluta, total. Eso es lo que el texto dice. Y escuchamos, entonces, que Dios el Padre está completamente satisfecho en Dios el Hijo. Esto, entonces, lo está diciendo acerca de Jesucristo. Claramente, el texto lo dice, ¿cierto? Lo está diciendo acerca de Jesucristo. ¿Qué de nosotros? Hermanos, estas son las buenas noticias. debido a su gracia toda mi culpa es puesta en Jesucristo. Toda mi culpa. Él cargó con toda mi culpa de mis pecados pasados, presentes y futuros. El Señor cargó con toda esa culpa y la pagó en la cruz y la pagó con su muerte. pero la Biblia dice que no solamente mi culpa fue transferida a Él, también dice la Biblia que su justicia perfecta, ¿recuerdan? Su justicia perfecta es transferida a mí. Se me acredita a mí como si fuera mía. Existe este intercambio. es lo que los teólogos llaman esta es una expiación por sustitución. La ley se cumple, la justicia de Dios es satisfecha y yo recibo los beneficios. Alguien pagó los platos que yo rompí. Al final de cuentas los platos se pagaron, se cumplió con la justicia y yo recibo los beneficios de ese pago. Entonces lo que Dios dice, Dios el Padre dice de Dios el Hijo cuando habla de su humanidad. Sí, porque también el texto implica la manera en que está escrito, hermanos, es fascinante, la manera en que está escrito implica una relación especial entre el Padre y el Hijo. Es muy interesante verlo porque eso es algo que constantemente vemos en las Escrituras. La relación entre Jesucristo y Dios el Padre es única, pero la Biblia nos dice que Jesucristo es las primicias, es el primero, hermanos, de lo que va a pasar con todos nosotros, los que somos también redimidos por el Señor. No también, los que somos redimidos por el Señor. Entonces, esta justicia se aplica a mí. Quiere decir, hermanos, que realmente, aquí están las buenas noticias, realmente, cuando Dios me ve a mí con todos mis problemas, con todas mis fallas, cuando Dios me ve a mí, ve al Hijo, ve la justicia de Jesucristo impuesta en mí. Romanos, capítulo 8. La Biblia dice que somos coherederos con Cristo Jesús. Segunda de Corintios, también capítulo 8. La Biblia nos dice que nosotros somos ricos porque Él se hizo pobre pero su riqueza fue transferida a nosotros. Soy rico porque Jesucristo se hizo pobre. ¿Por qué se hizo pobre? Porque cargó con mi culpa. La Carta a los Hebreos, capítulo 10, nos dice que el Señor Jesucristo con su sacrificio nos perfeccionó y nos santificó. Lo que acabamos de decir en el punto anterior. Esta es la obra de Dios en nosotros. Que debido a su gracia Él nos purifica, Él nos cambia, Él nos transforma, nos da una inclinación hacia la santidad y entonces nos recibe como hijos e hijas. En inglés tenemos el término sonship, S-O-N, sonship, que es la característica de ser hijo o hija de alguien. Y de eso es de lo que estamos hablando, hermanos. De que a pesar de todo, a pesar de lo torpes que somos y testarudos y tercos y absurdos y corrompidos y orgullosos, hermanos, a pesar de todo esto, la obra del Señor continúa avanzando en nosotros por su gracia. El Señor continúa dándonos una inclinación hacia la santidad por su gracia. El Señor pagó por nuestro rescate por su gracia. El Señor conquistó a la muerte y nos ha dado sus beneficios a nosotros por su gracia. El Señor ha ascendido y está a la diestra de Dios el Padre y va a regresar, hermanos. Y entonces, usted y yo lo vamos a escuchar así como lo escucharon ellos. Ese día, el día en que el cielo se abra, se corra como un telón y veamos al Rey de Reyes venir, usted y yo vamos a escuchar. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada en quien tengo complacencia, en quien estoy muy, muy complacido. Esas son las implicaciones de la encarnación de Dios el Hijo. Amados, es por su gracia solamente. Es por su gracia que somos movidos hacia la santidad. Es por su gracia que Él nos prepara, nos redime y nos va preparando para que estemos delante de Él algún día. Es por su gracia que usted y yo somos herederos con Cristo Jesús. La verdad es que todo eso es cierto y la verdad también es de que aquí en esta tierra estamos batallando con nuestro pecado, ¿cierto? Estamos peleando con Él. De alguna manera todos nosotros vivimos entre dos extremos, entre el extremo de considerarnos huérfanos, solos, completamente abandonados y considerarnos hijos o hijas del Señor Jesucristo, de Dios mismo. y vivimos entre esos dos extremos, ¿cierto? Estamos constantemente moviéndonos de un lado a otro. Estoy yo, hermanos, en la mejor disposición de ayudarles. Si usted está moviéndose en este espectro entre considerarse huérfano, abandonado por completo y considerarse hijo o hija del Señor, si se está moviendo aquí, me daría mucho gusto que pudiéramos platicar. No tengo yo todas las respuestas, sé dónde están, yo también voy en el mismo camino, pero juntos podemos ayudarnos unos a otros. Para concluir este sermón, entonces, solamente tengo una pregunta. Normalmente al final del sermón llamamos al arrepentimiento y a la celebración y tenemos que hacerlo. el arrepentimiento y la celebración es una manera natural de responder al mensaje. Pero hermanos, yo quiero que consideremos para concluir esta sencilla pregunta que está en la pantalla. ¿Crees tú que su encarnación implica que su favor para ti es desde siempre? Ese es el punto de partida. ¿Crees tú que la gracia del Señor es para ti y así ha sido desde el principio? Cualquiera que sea la respuesta estoy para ayudarles. Me gustaría mucho platicar de estas realidades eternas, platicar de la esperanza que viene de saber que nuestro Señor nos dice debido a su gracia, debido a Cristo Jesús, debido a la obra del Señor, Dios mismo nos dice tú eres tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada y en ti estoy muy complacido. Amados, oremos, pidamos al Señor que afirme su mensaje en nuestros corazones, oremos juntos esta oración de consagración. Oremos juntos. Señor, te alabamos, te damos las gracias porque eres bueno y paciente y generoso. Te damos las gracias Señor porque tu gracia hacia nosotros ha sido de siempre y estás santificándonos y nos haces hijos e hijas tuyas. Ayúdanos a vivir, Señor, como hijos tuyos. Ayúdanos a rechazar la idea de nuestro pecado, de nuestro orgullo y idolatría, Señor, de nuestra cultura. Ayúdanos a rechazar esa idea que nos dice que somos huérfanos. Te pertenecemos a ti. Tú eres nuestro Padre amoroso. Señor, conoces nuestros problemas, ayúdanos. Esta semana sé tú con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, reciban ahora la bendición del Señor. Y ahora, mis amados hermanos, que el Dios de toda la paz os bendiga y os guarde. Y que Dios el Espíritu Santo afirme en el corazón de cada uno de nosotros esta verdad. Su gracia es eterna. Y los resultados de su obra en nosotros, santificación, aceptación, son perpetuos. que esta semana podamos verlo, podamos disfrutarlo y lo podamos compartir con otros. Amén. Espero que nos pueda acompañar con el sacramento o en el sacramento de la Santa Cena 11.45 en esta mañana de domingo. Prepare los elementos, prepare a su familia y acompáñenos. Hasta entonces, un fuerte abrazo fraternal para todos. Chao. Chao.